...de guerra soviético que entró en territorio aliado. El aparato fue interceptado y derribado. El piloto sobrevivió al impacto, pero fue detenido por los mismos cabrones que lo derribaron y llevado a una base militar para ser interrogado. Ese piloto... era yo. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Fox, Jesse Fox. No parece usted ruso. ¿Ruso yo? Hace dos horas usted pilotaba un aparato soviético. También conduzco un Toyota y no soy japonés. Ya, muy bien, señor Fox. Antes de arrestarle estoy obligado a redactar un informe con su versión de los hechos. Así que cuéntenos qué demonios hacía en ese helicóptero soviético armado hasta los dientes. Es... una larga historia. Sargento, tráiganos café. Sí, señor. Wachowski, traiga café al teniente. Sí, señor. Bien, señor Fox. Tenemos todo el tiempo del mundo. Empiece. En 1972, cuatro de los mejores hombres que formaban un comando me arrestaron por un crimen que no había cometido. ¿Qué has arrestado por un crimen que no has cometido? No tardé en fugarme de la presión en la que me hallaba recluido. Empecemos desde el principio. ¿Cómo salió de esa celda? Fue sencillo. Me bastó con escribir una nota. ¿Una nota? ¿Y de dónde sacó el papel? Usé papel higiénico. Ya. ¿Y el boli? ¿De dónde lo sacó? ¿Un boli? Estaba en una celda sucia y mugrienta. No en una oficina. Escribí la nota con un trozo de alambre oxidado. Usando mi propia sangre como tinta. Me clavé el trozo de alambre y empecé a escribir. No fue fácil. El papel higiénico se rompía bajo la presión del alambre ensangrentado. Esos cabrones nos daban papel del barato. De una sola capa, sin dibujitos ni aromas. ¿Y por qué rompió el váter? ¿No pudo simplemente coger el papel higiénico? Ya sabe cómo es la cárcel. O pegas o te pegan. Y no iba a permitir que un sucio váter me pegara. De tú, imbécil. Virgen Santísima. ¡Gilipollas! ¿Crees que soy tan idiota como para suicidarme? ¿Suicidarme? ¡Gilipollas! ¡Vamos! Dejé al guardia encerrado en la celda, tiré la llave y me la arqueé. Señor Fox, ¿y la soga que usó como horca? ¿De dónde la sacó? ¿Que de dónde saqué una soga? ¿Me lo está preguntando en serio? Sí, señor Fox. Se lo explico luego. Al salir de la celda, me vi en un patio de prisión rodeado de algunos edificios. Había pilas de cajas y otras cosas por aquí y por allá. Y el suelo era como de tierra. Ah, y era de noche. Ah, y era de novia. Ah, y era de noche. Derecho. Oh. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Tienes el puente. Tieni. ¿Qué pasa? 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 ¡Greso fugado! ¡Suscríbete! 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 ¿Ha dicho Alan Harris? ¿Afirma que vio al coronel Harris? Sí, señor. Ayer mismo. Verá, señor Fox. El coronel Harris murió hace un mes en una emboscada. Pues ese viejo cabrón testarudo me dijo que se llamaba así. Ya veo. Anotaré en el informe que habló con el coronel Harris tras su muerte. Continúe con su relato. Pues como decía, busqué un walkie para darle. Bajo aquellas cajas vi mi salvación. Un agujero de alcantarilla. Pero era profundo y no había nada a qué agarrarse. Necesitaba una escalerilla o una cuerda si quería bajar por ahí. ¡Suscríbete! Le quité una moneda a ese guardia Dinero ¿Quién iba a vender nada a un preso fugado? ¿Quién habla de comprar? La usé como método de distracción ¿Qué guardia puede resistirse a recoger una moneda del suelo? He oído algo Mike ¿Estás bien? ¡Despierta Mike! Me habían herido y estaba sangrando Tenía que curarme esa herida si no quería morir de sangrado Recogí el walkie que llevaba aquel guardia Antes de llevárselo al coronel tenía que encriptar la señal de nuestra frecuencia Entiendo Aún no me ha explicado cómo consiguió la soga Se lo explico luego Como le decía, necesitaba conectar el walkie a un circuito de encriptado especial Ya tenía el circuito Solo tenía que acoplarlo al walkie Con el walkie modificado podría hablar con el coronel sin que nadie interceptara la comunicación Ahora solo tenía que llevárselo ¿Y lo de la soga? Luego Aquí Jesse, cambio Aquí Jesse, cambio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Le quitó un parche a un tuerto? Un tuerto que me hubiera disparado sin vacilar Porque era su trabajo Lo suyo es macabro y fetichista ¡Qué barbaridad! Pues ese parche me sirvió más adelante para crear un arma mortal También le quitó su ojo de cristal Sí, se lo saqué de su cuenca para relajarme Para relajarse Arrancar ojos de cristal le relaja No soy un sádico No me relaja arrancarlos Sino moverlos por la boca Como si fuera un caramelo Estaba sometido a una presión enorme Demasiado estrés Y acabaría cometiendo un error ¿Hola? Estoy sin papel ¿Me puedes traer un poco? Aquí tiene Gracias, tío ¿Rompió la puerta y atacó a un guardia que estaba haciendo sus necesidades? Sí Algo en ese tipo no me olía bien ¿De qué sospechaba? No, me refiero a que ese tipo literalmente no olía bien Porque estaba defecando En fin Continúe Al entrar me topé con el enemigo un guarda. Por suerte el tipo estaba durmiendo. Ese infeliz iba a tener un muy mal despertar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo malo es que se gastaban. ¡Suscríbete al canal! 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 Llegué a una parte del patio de presiones en el que había algo ¿El qué, señor Fox? Era... ¿Qué era? Joder, no consigo recordarlo Ah, sí, ahora lo recuerdo Allí estaba el tío de las granadas Pensé en darle de hostias, pero no podía llegar a él ¿Qué se lo impidió? Había una zanja ¿Y una simple zanja le impidió el paso? No era una simple zanja Estaba llena de tentáculos Y lanzas ensangrentadas que subían y bajaban Y brazos huesudos de cadáveres que intentaban agarrarte Y lásers mortales... Vale, vale, señor Fox, lo pillo No podía pasar Por su propio bien, borraré lo de las lanzas, brazos y tentáculos del informe Y ahora, señor Fox, siga con su historia Como le decía, el tipo me lanzó sus granadas Y dígame, señor Fox, si no podía llegar a él, ¿cómo le venció? Con las cosas que llevaba encima, creé un arma con la que pude acabar con él El arma mortal que iba a hacer con el parche del tuerto era un... ¿Tirachinas? Un poco infantil, ¿no cree? ¿Qué iba a lanzarles? ¿Piedrecitas? Bolas de uranio empobrecido Tres bolazos y adiós, guarda Tres bolazos y adiós, guarda ¡Ah, sí! ¡Ahora! El arma mortal que iba a hacer... Si pensé en huir. ¡Ahora! ¡Ah, sí! ¡Ahora! El arma mortal que iba a hacer... Que si pensé en huir... Seré estúpido, pero no cobarde. ¡Ah! El arma mortal que iba a hacer... Registré al tío de las granadas. Espere. ¿Y la zanja? La crucé por el puente. ¿Qué puente? Pero si me dijo que no podía cruzar la zanja. Porque al principio no lo vi. Estaba totalmente centrado en mi rival. El tío de las granadas. Ya. El tío de las granadas. 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 Antes de bajar tenía unos asuntos pendientes con el coronel Aquí tiene, coronel, un walkie Lo he modificado para encriptar la señal Bien hecho, hijo ¿Tiene otro para usted? Todavía no Cuando lo tenga le llamo por el canal 1 Buena suerte La va a necesitar Estaba a punto de bajar por ese sucio agujero Cuando recordé que aún no tenía un walkie para mantener el contacto con el coronel No sabía, ya sabía que añadió con el apoyo del coronel ¡Gracias! ¡Gracias! No lo sé, supongo que sería la cólera del momento. Ya sabe, por haberme encerrado por un crimen que no había cometido. Ya con un walkie encriptado pude hablar con el coronel Harris. Desde aquel momento fui llamándolo por el walkie a medida que avanzaba en mi huida. He de reconocer que ese viejo chiflado me dio buenos consejos cuando lo necesitaba. Coronel, ¿me recibe? Afirmativo. He encontrado una cuerda para bajar por la cloaca. ¿Y aún no ha bajado? ¿A qué demonios esperan? Estoy en ello, coronel. Coronel, ¿me oye? Alto y claro, Fox. No se veía el fin de ese agujero, pero anclé la cuerda y descendí. Anclé la cuerda y bajé y bajé en la más completa oscuridad. Finalmente pisé suelo. Estaba en una cloaca compuesta de estrechos pasadizos. Había canales de agua putrefacta y aceras muy estrechas. Y las clásicas cañerías y desperdicios por todas partes. Aquello apestaba muchísimo. El aire enrarecido era casi irrespirable. Pero una vez mis pulmones se acostumbraron a aquel hedor, empecé a hacer mis primeras investigaciones. Lo primero, tenía que comprobar la profundidad del agua. Metí el brazo arrancado en el agua para calcular la profundidad. Pero al meterlo noté unas sacudidas. Al sacarlo, solo quedaban huesos. No tenía ninguna lógica, pero mi instinto me decía que no me metiese en ese agua. No le voy a engañar. Me costó cruzar todas aquellas cloacas. De hecho, tuve que construirme una plataforma flotante para poder llegar hasta el final. Y aún así me encontré de todo ahí abajo. Espere, señor Fox. ¿Qué dijo que le atacó? Lo que he oído. Una especie de híbrido entre piraña y humano. Le atacó una piraña humana. Ya. Y según su opinión, ¿cómo se supone que existen esas cosas? Esa misma duda me estuvo carcomiendo durante toda la huida. Me estrujé el cerebro una y otra vez. Y tras ver todo lo que vi en aquella base, sus instalaciones, sus experimentos, sus laboratorios, llegué a una única explicación lógica posible. ¿Y cuál era, señor Fox? Que alguna mujer desesperada por ser madre, que no podía permitirse una inseminación artificial legal, no tuvo más remedio que buscar servicios ilícitos en el mercado negro. Y ya sabe cómo es el mercado negro. Te cuelan cualquier mierda. La mujer aceptó una oferta de un doctor clandestino que le hizo lo que ella pedía, pero acabó descubriendo que la había fertilizado con esperma de piraña. Joder, pobre mujer. Meses más tarde nacieron dos híbridos de hombre piraña, uno macho y uno hembra. La mujer horrorizada los tiró por el váter acabando en las cloacas, donde se reprodujeron creando una colonia de hombres piraña, que fueron los que me atacaron. Contesté la llamada antes de salir. Hijo, ¿me recibe? Aquí estoy, coronel. He estado intentando contactar con usted. No había señal en las cloacas. Ya ha escapado. ¿Dónde se encuentra? No he avanzado mucho. Debo seguir cerca de las prisiones. Me toma el pelo, Fox. Debe alejarse mucho más. Recorra mucha más distancia bajo tierra antes de salir. Lo sé, pero no puedo cruzar los canales. Pues construyase algo para cruzarlos, Fox. Seguro que encuentra materiales. ¿Dónde está exactamente? Estoy en lo que parece la oficina de algún oficial. Busque documentos clasificados sobre Operación Jericó y lléveselos con usted. Sé que están preparando algo, pero desconozco qué es. Debemos averiguarlo. Antes de irme, registré el despacho en busca de documentos. Llamé a Harris para informarle de los documentos antes de salir de esa oficina. La operación Jericó es un rumor que solo sabemos unos pocos oficiales y... Claro está. El enemigo. ¿Cómo se ha enterado usted, señor Fox? Como le acabo de contar, el coronel Harris me pidió que buscara documentos sobre esa operación. El difunto coronel Harris. Ya. Tenía la impresión de que aquel oficial... No se creía ni una palabra de lo que le contaba. No me extraña. Yo tampoco te creo. Ah, muchas gracias, señorita incrédula. Entonces, ¿para qué quieres que te cuente la historia? Bueno, me gusta cómo la cuentas. Y como aquí no hay cines... Genial. ¿Y qué era esa operación Jericó? Pues resulta que la base militar donde estuve era una base clandestina, con nombre en clave Ejército X, comandada por un tal General X. Y estaban planeando un ataque a gran escala contra puestos aliados. ¿Y cuál era el plan exactamente? Paciencia, eso viene más tarde. Ay, es que tengo curiosidad por saber los detalles. Venga, cuéntamelos. El oficial que me tomaba declaración... También tenía curiosidad por saber qué sabía yo. ¿Y qué sabe exactamente de la operación Jericó, señor Fox? Que era una operación muy cabrona. Harris y yo nos fuimos enterando de todos los detalles gracias a los documentos que iba encontrando. ¿Y de qué se fueron enterando exactamente? Se lo iré contando a medida que avance en mi relato. ¡No! ¡Noime! 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 Aquí el sargento Rosco. ¿Qué? ¿Fugado? ¿Cómo? ¿Por las cloacas? ¡Mierda! No, no enviéis a nadie. Si se esconde como una rata, que muera como una rata. ¡Conectad las trituradoras! ¿Eh? ¿He oído una rata? ¡Sal de tu escondrijo, rata cobarde! Vaya, vaya. Pero si es el preso fugado. Los tienes bien puestos presentándote aquí, chico. La situación estaba jodida. Él estaba armado y atrincherado tras su mesa, y yo desarmado. ¿Qué hizo entonces? En cinco nanosegundos escudriñé la habitación y me di cuenta de un detalle muy sutil. Había un globo terráqueo gigante en mitad de la habitación. Ya tenía lo que necesitaba para acabar con él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Boss defeated. No, 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 no. Trituradoras El capullo de rosco había mandado conectar esas cosas Más adelante me darían más de un dolor de cabeza Pero también me salvarían el culo La cloaca se bifurcaba en dos, pero no podía ir hacia la derecha ¿Por qué no? No había nada para cruzar sobre el agua ¿Y qué distancia había hasta el otro lado? Un metro aproximadamente ¿Y no podía saltarlo? No había dado ni un solo salto desde que me atraparon Y no iba a empezar ahora El caso es que necesitaba algún tipo de plataforma para pasar al otro lado ¡Gracias! 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 No podía usar ese orinal Estaba lleno Antes tenía que vaciarlo en algún lavabo ¿Y por qué no lo vació en cualquier parte? Pues porque no soy un guarro Además, si quisiera regar con pis cualquier parte ¿Para qué necesito un orinal? ¿Y se llevó su orina consigo? Sí, hasta el siguiente lavabo Allí lo vacié para poder usarlo otra vez No podía usar ese orinal Estaba lleno Antes tenía que vaciarlo en algún lavabo ¿Y por qué no lo vació en cualquier parte? No podía usar ese orinal Estaba lleno ¿Quién anda ahí? Maldito gato ¿Quién anda ahí? Otro gato Otro gato Pase, preso, fugado, envíen refuerzos ¡Felicación ¡Felicación de la vez! Yendo hacia el sur me topé con dos camiones Era mi gran oportunidad para escapar Pero primero me tenía que deshacer de los guardas ¿Qué ha sido eso? ¡Mike! Una vez dejé a los guardas fuera de combate Fui a examinar el motor Al examinarlo, mis peores temores se hicieron realidad El motor era un diésel antiguo, sin filtro de partículas ni ad-blue ¿Y eso qué significa? Pues que huir en ese camión suponía contaminar la zona con óxidos de nitrógeno y micropartículas Y no estaba dispuesto a sacrificar el medio ambiente por una fuga precipitada Así que me armé de paciencia y continué buscando otro método para huir Caramba, Jessie No conocía esa faceta ecologista tuya Bueno, tampoco es para tanto Tra ladrón ¿Qué pasa? Aparece una mec press今回 Passe preso fogal de mi en refuerzos Base, zona limpia Retorno a mi posición Base, zona limpia Retorno a mi posición Base, zona limpia Base, zona limpia Coronel, ¿me oye? Alto y claro, Fox. Sigo buscando algo para cruzar esos canales. Bien, avíseme en cuanto encuentre algo. Le recuerdo que aún tiene que explicar lo de la soga. Más tarde, oficial. Al ir hacia el este me topé con un chucho. ¿Un perrito? No le harías daño, ¿verdad? ¿Perrito? Ese monstruo tenía el tamaño de un caballo. Aún así, intenté hacer mi amigo de él. Perrito guapo, perrito guapo. Pero ese perrazo estaba adiestrado para matar. Sus ojos inyectados en sangre me miraban como a un filete. No, 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 no ¡Pase! ¡Preso o fugado! ¡Envíen refuerzos! ¡Pase! ¡Zona limpia! ¡Retorno mi posición! ¡Retorno los veer! ¡Gracias! 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 ¡Aleaf! ¡Pss! ¡Cuidado! ¡Hay un guarda mirando! ¡Si sigues te verá! ¡Avisame cuando no mire! ¡Ese cabrón no se moverá! ¡Siempre se queda ahí parado! ¡Joder! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Eh, Mike! ¡Mike! ¡Cállate ya! ¡Tengo fotos de tu madre desnuda! ¡Te las vendo baratas! ¿Serás hijoputa? ¡Pégale un tiro a ese capullo! ¡Joder si se lo pego! ¡Arde en el infierno! ¡Buen golpe! ¡Espere! ¡No me joda que el preso también se llamaba Mike! ¡Eh! ¡No, espere! ¡No era Mike! ¡Yo soy Robert! ¡Voy a ver si puedo sacarte de aquí, Robert! ¡Gracias, Fox! ¡Pero no! ¡Aquí si te fugas, disparan a matar! ¡Y prefiero estar encerrado que enterrado! ¡No tendrás un walkie, ¿verdad? ¡Espera! ¡Te consigo uno y te lo traigo! ¡Aquí Fox! ¡Cambio! ¡Coronel Harris, al habla! ¡Sigo buscando algo para cruzar esos canales! ¡Bien! ¡Coronel! ¡Coronel! ¿Me recibe? ¡Afirma! ¡Estoy claro Fox! Ok, Diercy, come here. Hey, Robert, do you have the walkie? Si, ten, cogelo. Lo tengo. Gracias, Fox. Si me entero de algo, te aviso. Si quieres llamarme, usa el Canal 2. Vale, ahora lárgate, antes de que venga... Nada en trascente. Nada en trascente. Aquí Fox, cambio. Coronel Harry... Eh, Fox, ¿estás ahí? Aquí estoy, Robert. Oye, Robert, no tienes mucha pinta de militar. Claro que no, porque soy fotógrafo. Espera, eres un jodido paparazzi. Así es. Y de la peor calaña. Joder, Robert. Muy gorda tienes que haberla liado para estar entre rejas. He visto cosas que no debería haber visto, Fox. Pensé en usar el palé como plataforma flotante, pero se hundiría bajo el peso de mi corpulento cuerpo. Necesitaba ponerle algo que flotase. Ya tenía la plataforma para cruzar los canales. Ya podía avanzar bajo tierra hacia la libertad. Espere, señor Fox. ¿Esa plataforma desapareció? ¿Cómo? Naturalmente que no. La recogía cada vez que la usaba para cruzar. No lo ha contado. Da la sensación que haya desaparecido sola. Bueno, no lo he dicho para no alargarme. Entonces, ¿a punto que recogía la plataforma cada vez que la usaba? Sí, sí, claro. Bien, señor Fox. Continúe su historia, por favor. Bien, señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te følmíqueme ahora mismo ¿Cómo consiguió la jodida soga si no quiere que le envíe de una patada en el culo a una celda de aislamiento? Vale vale vale, no se ponga así, se lo cuento. Le pedí a Mike el carcelero que me trajera una soga para suicidarme... y me trajo una con la ilusión de que lo haría... Y el brócoli? De que brócoli me habla. Disculpe, señor Fox, me habré confundido. ¿Realmente conseguiste la soga de esa manera? Quema, de mentir al oficial ¿Por qué? Porque a mí nadie me amenaza para arrancarme la verdad Entonces, ¿cómo conseguiste esa soga realmente? Te lo explico luego Tras subir por las escalerillas La esperanza de salir en mitad de una jungla fuera de la base se esfumaron En vez de eso, llegué a lo que parecía una oficina Con archivadores, escritorios Y, cómo no, un puñetero guarda Resulta que acabé en uno de los dos edificios principales de la base militar El edificio tenía tres plantas Y escondía secretos y sorpresas que ya iré contando La oficina en cuestión estaba en la planta baja, muy cerca de la única salida ¿Coronel, me recibe? Por el amor de Dios, ¿dónde se ha metido? Pensaba que estaba muerto Como lo dije, coronel, no hay cobertura en las cloacas Informe de la situación, hijo La informo Tras patearme a unas cloacas apestosas y llenas de mierda Pelearme con miles de roedores y casi ser despuartizado por unas trituradoras Conseguí llegar al final, salir Y resulta que aún sigo en la jodida base militar No pierda los nervios, hijo Aún es de noche y no saben su localización Aproveche la ventaja para salir de donde está y escapar Y no olvide buscar documentos Necesitamos averiguar más sobre la operación Jericó Si lo consigo, me escribirá una carta de recomendación Si lo consigue, le daremos la jodida cruz púrpura Cambio y corto ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Mike! ¿Estás bien? ¡Despierta Mike! ¿Qué ha pasado? Allí, justo delante de mí, estaba la enfermería. Tras cruzar esa puerta, todo cambiaría para siempre. ¡Ah, es él! ¡Es el preso que nos ha pegado! Resulta que todos los guardas que había dejado fuera de combate habían pasado por la enfermería, y algunos aún estaban allí. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ni un movimiento o disparo! ¡Vale, vale! ¡Me rindo! La tipa en cuestión que me apuntaba era la doctora, que evidentemente estaba cabreada por el faenón que le estaba dando. ¡Qué carita! ¡Qué carita! ¡Qué cuerpazo! ¡Qué preciosidad! La tipa estaba cañón. La tipa estaba cañón. Y hablando de cañón, me encañonaba directamente a la cabeza. Estaba demasiado lejos para reducirla, así que tuve que improvisar. Necesitaba algo que pudiese provocar una herida no letal, algo como un trozo de hierro con punta. Pero debía conseguirlo sin moverme del sitio, o la doctora me dispararía. ¿Te han apuntado alguna vez con un arma? La adrenalina se te dispara y reacciona sin pensar, por instinto. Todo pasó tan rápido que la doctora no pudo reaccionar. En un movimiento fugaz cogí el alambre, miré al doctora y... Me lo clavé en el pecho. ¿Pero qué demonios has hecho? Acabo de autolesionarme. ¿Estás loco o qué te pasa? Ahora no puedes dispararme. ¿Cómo que no? Me lo pones aún más fácil. Por el título que hay en la pared, eres doctora. El juramento hipocrático que hiciste para serlo. Te obliga a socorrer a tus pacientes y te prohíbe hacerles ningún daño. He sido herido en tu enfermería, por lo que me convierto automáticamente en tu paciente. Y estoy obligada a socorrerte. ¿Serás cabronazo? Sí, me lo suelen decir mucho. Por cierto, estoy sangrando. Está bien. Te curo y te largas de aquí. Listos. Ya no sangra. Gracias, doctora. De nada. Por cierto. ¿Y eso? ¿A qué viene? Por todas las horas extra que estoy echando por tu culpa. Suerte que no has matado a nadie. ¿Matar yo? ¿Es que tengo pinta de asesino? Tras discutir un rato, la doctora y yo llegamos a un pacto. Yo no mataría a nadie y ella me ayudaría a escapar. En mi chaqueta está mi tarjeta de acceso. Y en el armario hay botiquines. Coge unos cuantos. Si le pegas un tiro a alguien, úsalos para que no muera desangrado. ¡Uy, percero! ¿No podías simplemente coger la tarjeta del bolsillo? O pegas, o te pegan. ¡Puta hora! ¡Me duele! No, Less Mike. ¿Tienes la mandíbula rota? Trata de dormir un poco. Por fin tenía una pistola. Ahora podía matar a los guardas. Si no fuera porque le prometía a la doctora que no lo haría. Así que si le disparaba a alguien, tendría que usar uno de mis botiquines para curarlo antes de que muriese desangrado. Entonces, ¿realmente no mataste a nadie? Claro que no. No soy un asesino. Recuerdo que la pistola estaba descargada, pero podía llevar hasta 10 balas. Así que la iba recargando con las balas que encontraba. Fox, ¿me recibes? Te recibo, Robert. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va esa fuga? Pues de momento sigo vivo y no me han capturado. Oye, ¿cómo te capturaron? Estaba a las afueras de Cochala echando fotos a unos camiones militares que estaban cargando. Se habían tomado demasiadas molestias con la seguridad, demasiado secretismo. No veía bien que estaban cargando, así que me acerqué un poco. Ese poco resultó ser demasiado. Cuando me di cuenta, ya estaba rodeado de tipos con fusiles que me apuntaban a la cabeza. ¿Conseguiste al menos ver que cargaban? Pues sí, pero fue muy decepcionante. ¿Qué viste? Cemento. ¿Cemento? ¿Estás de broma? Dos bloques enormes de cemento. Rectangulares. Cada uno apenas cabía en cada camión. ¿Te pescaron por un trozo de cemento? Joder, sí que es decepcionante. Demasiada seguridad para algo tan mundano y banal. Pero no quiero entretenerte más. Tienes una huida que llevar a cabo, amigo. No sé, nada. No quiero entretener. No. No quiero entretener. Se lo prometí a la doctora. Tenía que curarle antes de que muriese desangrado, así que me acerqué a él y usé uno de mis botiquines. ¿Eh amigo? ¿Sigues ahí? Por aquí. No, 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 no. Le había pegado un balazo a un guarda. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Coronel? Fox, ya tiene la tarjeta para salir de ahí Aún no la tengo, coronel Pero un contacto me ha dicho dónde encontrarla ¿Un contacto dice? Así es, es una doctora ¿Doctora dice? Es una mujer, descríbamela Es joven, guapísima Y tiene un cuerpo de escándalo Por el amor de Dios, no se deje llevar por su líbido Estamos en mitad de una operación muy seria Oiga, coronel, no se equivoque No estoy en ninguna operación suya Le recuerdo que no soy uno de sus soldados Solo estoy intentando escapar de este maldito lugar Por el amor de Dios Es que no se da cuenta No es solo una huida, hijo Hay un plan de ataque, la Operación Jericó Que podría acabar con muchas vidas Y es su obligación moral como ciudadano el evitarlo ¿Evitarlo yo? ¿Es una broma? Sí, usted Debe obtener toda la información que pueda Para poder evitar ese plan atroz Cambio y corto Detectores de calor Esos sensores de calor Tenían un ángulo de percepción de 90 grados Podían ver el calor de mi cuerpo Igual que el Predator de la peli del Chuaché Pero descubrí que detrás de las cajas marrones No podían detectarme Ya que al igual que con los guardas Me ocultaban por completo Aún así había zonas donde quedaba a la vista Y no podía ocultarme Pero el coronel Harris me dio una buena pista Y acabé burlando esos detectores ¡Suscríbete al canal! Detectores de calor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.